una tabla 3g argon modelo se mandó a garantía ahí tiene supuestamente se le cambió la batería aquí la tenemos está conectada ahí está el corriente tratamos de encenderla no enciende ya la tuvimos bastante conectada la corriente bastante tiempo anteriormente igual no enciende debería ser igualito que un celular cuando no le conecta el cable de alimentación de corriente debe encender el signo aquí de corriente como todo android sin embargo no lo hace este vídeo lo hago de muestra para que vean que se mandó a garantía se regresó con un supuesto cambio batería e igual la tablet ahora que se intentó vender no no funcionó